Prepara el cole, mamorocha Uno, dos, tres DJ Dulce González, como suena esta cachaca Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú me quieres, una señal que me vas a dar Y dame una señal chiquita Oh, mi vida, que sepan que te gustó Oh, sí Y dame una señal chiquita Oh, mi vida, que sepan que me amas a mí Si no te gusto, no me digas nada Que tu silencio lo diga todo Pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal que bastará Para saber que me amarás Y dame una señal chiquita Oh, mi vida, que sepan que me quieres Oh, sí Y dame una señal chiquita Oh, chiquilla, que sepan que me amas a mí Oye, mi vida, que sepan que me amas a mí ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Lo, lo que debo Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche, güey Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar de los labios Mi corazón latió Creí que no era el galo Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad No me enamoré Yo me enamoré Anoche, anoche Yo me enamoré Anoche, anoche, güey Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche, güey Lo mágico que es el amor He conocido el amor He conocido el placer, pero jamás valoré, a una mujer me daba igual En serio nunca tomé, ni de lo que disfruté, muchos amores dejé, con la promesa de volver Pero nunca imaginé, que algún día lo pagaría, pues hoy me tocó perder, me enamoré, y no me aman Y lloré, 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 por vez primera, quisiera no amar así, de esta manera Y lloré, 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 desesperado, por no tener tus amores, de tus besos los sabores, de tus noches los calores Por no tener tus amores, de tus besos los sabores, de tus noches los calores Pero nunca imaginé, que algún día lo pagaría, pues hoy me tocó perder, me enamoré, y no me aman Yo sé que esta noche, a la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que tú, en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte, y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres, o tú verás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, que me digas amor Te besaré, te besaré, te besaré a las ciegas, para no repartir Y al abrir los ojos, y no encontraré, pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Vierta bien a quien quieres, o te verás a los dos Si yo pierdo tu cariños, si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me fijas amor Te besaré a las ciegas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y no encontraré, pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño Un sueño, un sueño, un sueño Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño Muy enamorado, pedí yo en tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron la misa, tu nunca llegaste, en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido, y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería se burló de mí Que cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo, por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia, y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató Tú tienes la lamparita que necesitas Que necesito para mis noches, mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alondar mi vida Hoy voy con un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida Prendeme tu lamparita de amor, y ya no me hagas sufrir así Prendeme tu lamparita de amor, y ya no me hagas sufrir así Tú tienes la lamparita que necesitas Que necesito para mis noches, mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alondar mi vida Hoy voy con un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida Te vengo a pedir perdón, por insultarte sin tener un motivo Me equivoqué yo siendo así contigo, me equivoqué yo siendo así contigo Y te ofendí sin tener la razón, te juro me siento mal Y ahora me explico mi comportamiento, me comparé con alguien que hace tiempo Me presionó y me hizo mucho mal Por eso yo, el orgulloso te pide perdón, por insultarte sin tener razón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Porque no puede más mi corazón, hoy te he perdido solo me lamento Te vengo a pedir perdón, por insultarte sin tener motivo Me equivoqué yo siendo así contigo, me equivoqué yo siendo así contigo Y te ofendí sin tener la razón, te juro me siento mal Y ahora me explico mi comportamiento, te comparé con alguien que hace tiempo Me traicionó y me hizo mucho mal Por eso yo, el orgulloso te pide perdón, por insultarte sin tener razón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón, por eso yo, el orgulloso te pide perdón Porque no puede más mi corazón, hoy te he perdido solo me lamento No puede más mi corazón, hoy te pide perdón, por eso yo, el orgulloso te pide perdón Cuando paso por tu casa me gano los pelos largos Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito la camiseta Pa' que no diga tu mamá, que tengo chaca las paletas Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito los pantalones Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calzones Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá, que a lo mejor estoy calzones Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de amor Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Daniel en V-Day El que sabe de fiestas